Tiempo, que Mario necesita un momentito Tiene que... Dale, Mario Ya, bien Espérate, no, ponte el modelo Que belleza Si usted se... Carlos tiene por un aire aquí, ¿no? No estás dejando YouTube todavía, espérate ¿Cómo que arrancamos los videos siempre? Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán Ok, todos me han pedido esto ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Palomazo Ok Ok, el punto es que todo el mundo me ha pedido que haga algo que está muy de moda Que es 100 preguntas como mínimo en 5 minutos Lo que vamos a hacer es... ¿Por lo menos sirve el cronómetro de tu celular? Sí, lo hago Eso sí, lo hago Te respeto, brother El único celular que no se puede usar hoy Lo que pasa es... Yo espero que tú no maltrate a las mujeres como maltratan tus celulares Yo creo que es peor Tengo miedo, tengo miedo Perdóname Ok, muchacho Muchacho Ok, entonces vamos a poner aquí 5 minutos Cuando le demos, empiece el tiempo Tú arranca con una pregunta, tú con una pregunta Cogemos de Instagram y de YouTube Ahí en los dos, habían como un reguero de preguntas, no sé cuántas Ya van dos Entonces, díganme, ¿están ready? Sí Son 100 preguntas como mínimo en 5 minutos 3, 2, 1, dale ¿Gonzalo o Lionel? Dijeron que ganó Gonzalo ¿Crees que algún día llegarás a los 10 millones? Ojalá que sí ¿Cuándo buscarás la lámpara? Eso fue Ángela Sí Ángela no fuña tanto, esa era la decoradora ¿Eres millonario? No ¿Cuántos años tienes? 28 ¿De qué religión eres? Católico ¿Puedo participar en uno de tus videos de reto? Soy la zona colonial ¿Pero la zona por tu tempuila? Sí, sí puede ¿Tendrás hijos? Ojalá, sí ¿Qué es lo mejor que te ha pasado como YouTuber? El apoyo de la gente ¿Tienes novia? No ¿Te gusta la fresa? Sí, ¿qué? ¿Cuál fue tu inspiración para crear tu canal de YouTube? Jimmy Kimo y That's Dominican ¿Por qué te animaste a hacer videos de YouTube? Por Jimmy Kimo y That's Dominican ¿Te consideras un YouTuber bueno? ¿Te consideras un YouTuber bueno? Sí, yo creo que sí ¿Me regalas tu gata? No ¿Te sientes orgulloso de las cosas buenas que haces en la sociedad? Claro que sí, eso es lo mejor ¿Me invitarías a tu boda? ¿Quién es? Cecilia Sí, mi esposa dice que sí, sí Eso es de la mujer ¿Puedes hacer un verdadero reto leyendo comentarios? ¿Un verdadero reto leyendo comentarios? Sí ¿Por qué tú no tienes hijos? Todos son leyendo comentarios porque no tengo esposa Y espero casarme antes de tener hijos Pero si no, como quieras lo voy a querer igual ¿Vienes a Paraguay? Ojalá ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cuándo vienes a Colombia? ¿Qué pregunta del diablo? ¿Cuándo vienes a Colombia? Eh, bueno viejo Fui a Colombia tres veces en estos dos años Yo espero ir el año que viene tal vez ¿Ha orinado en la ducha? Correcto, sí Tú sabes que a uno le dan Claro ¿Dónde tú trabajas? Es que yo me voy a ir con agua caliente ¿Dónde trabajas? En YouTube ¿Cuántos cuarenta años tienes? ¿Cuántos cuarenta años tienes? Cero Cero porque no he llegado a cuarenta ¿De dónde consigues dinero para hacer las obras de los videos y las ayudas para... De las visualizaciones que ustedes dan, eso me pagan por eso y así yo lo doy a obras ¿Préstame mil pesos sin interrogación? No ¿Te gusta el pepino? Ajá ¿El pepino? Tú supieras que no mucho pero no se lo quito cuando tiene hamburgers y cosas así yo lo dejo ahí ¿Qué eliges? ¿Dinero, fama o amigos? Dinero, fama o amigos, amigos ¿Algún día harás un roast? ¿Un roast? Ese está gastado, todo el mundo lo ha hecho Sí, hace dos años lo debía hacer ¡Préstame mil pesos otra vez! ¡Eso no vale! ¿Por qué tu canal se llama así? ¿Por qué mi canal se llama así? Porque yo me llamo así ¿Puedo aparecer en tu video? Estás en el video, hola ¿Compras leche? ¿Qué? Sí, sin lactosa porque yo soy intolerante Cuando te saca los mocos, ¿dónde los pega? Si no tienes servilletas cerca Si no tengo servilletas cerca Bueno, en los campos de fútbol algo muy asqueroso que hago ¿De qué equipo de béisbol eres? De béisbol, de los Red Sox Me dice dónde compraste a Madonna Y del Licey Quiero uno ¿Dónde compraste a Madonna? Pronto Madonna parirá ¿Puedo ser la primera pregunta? No, mentira, en bengalí RD ¿Puedo ser la primera pregunta? No, ya fuere como la 30 tú eres ¿Cuánto mides? 5 o 7, chiquitico ¿Qué marca de auto te gustaría tener? ¿Qué me gustaría tener? Lamborghini, Ferrari, claro ¿Cuántas no habías tenido? ¿Cuántas no habías tenido? Cuatro ¿Te gustaría grabar una canción? Sí ¿Qué sé yo? Yo no canto ¿Madrid o Barça? Madrid, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has pensado en dejar YouTube? No ¿Te has besado con un chico? No ¿Cuándo es lunes? ¿Cuándo es lunes? Al comienzo de la semana, después del domingo, antes del martes ¿Has ido a Ocoa? A Ocoa, claro ¿A qué más te dedicas además de YouTube e Instagram? Además de YouTube e Instagram, a Facebook ¿Me das tu número? No ¿Te puedo visitar a tu casa? Ay sí, voy a hacer un video dando mi número para que me moleste y después lo cambio, no importa ¿Te puedo visitar a tu casa? No ¿Por qué amas tanto a tus mascotas? ¿A tus mascotas? ¿Mascotas? Porque las quiero mucho, uno les coge cariño ¿Has probado alguna droga? Tiempo No Loco ¿Cuántas hicimos? 72 ¡72! ¡Fallamos loco! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Aquí faltan preguntas Ok, lo intentamos una vez más, pero ustedes tienen preguntas suficientes para eso Ahí falta un reguero Ok, bueno Y te quieren mucho Sí Ok, ok Vamos a hacer una cosa, esto es un video doble Yo soy malísimo, 72 nada más Sí Qué lento loco Yo he visto los youtubers que hacen de que ciento y pico ¿Ciento y pico? ¿Para que dicen? Sí, no, sí, no Exacto Vamos a romper el record, esta vez manera seria Cinco minutos en 3, 2, 1, dale ¿Por qué amas tanto en la mascota? ¿Cuántos años? Porque le cojo cariño, eso ya te lo preguntaste ¿Cuántos años tienes? 28, ya lo preguntaste ¿Cuál auto tienes? Eh, un C250 Eh, ya sonreír hoy Ya sí sonreír, easy, easy Si pudieras cambiar una sola cosa de República Dominicana, ¿qué serías? Men, que la gente olvida muy rápido ¿Por qué no llevas tu programa a la radio o un podcast? Porque estaba en la radio y me gustan más las redes ¿Te gusta la saga de Harry Potter? Ah, viene podcast en el año que viene La saga de Harry Potter No soy fan, pero es chula ¿Papel de baño o toallita húmeda? ¿Papel de baño? Yo no uso toallita húmeda, yo me meto en la bañera ¿Con quién te gustaría grabar un video? Eh, con Luisito Comunica ¿Harías un meet and greet en La Romana? Un meet and greet en La Romana, sí ¿Para qué quieres preguntas? No sé por qué voy a hacer esto Eh, ya no vale esa, no ¡Juye! Curvas No, esa no Eh, sortearías un iPhone Eh, sí, viene uno ¿Eres novio de la odontóloga que a veces subes? No, ojalá ella ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? No ¿Cómo que de...? ¿De dónde? ¿Saldrías con un influencer? Sí Hay mucho influencer No, 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 no ¿Ves? ¿Vedekín o McDonald's? ¿Vedekín o McDonald's? ¿Vedekín o McDonald's? ¿Cómo se prende la tele? Pum, pum ¿Piensas hacerte un canal de Game, please? Pudiera hacerlo, pero soy malísimo ¿Qué pasó con tu novia? Terminamos, obvio ¿Volviste con tu ex o tu novia es otra chica? No tengo novia ¿Te has jalado el a**o? Sí, eso lo preguntaron, Philly ¿Y hacemos un muñeco? Hacemos de un muñeco ¿Amas a tus fans? Sí, los adoro ¿Te gustaría ser padre? Sí, claro que sí ¿El universo se expande? Sí, what the f**k ¿Quieres tener? ¿Cuántos hijos piensas tener? Lo que quiera mi esposa Pero dos, yo creo que un varón y una hembra Fueran perfectos ¿Estás loco? ¿Eh? ¿Estás loco? Sí, mucho ¿Alguna vez tu mamá te ha hecho un boche Delante de tus amigos que pase vergüenza? Sí ¿Me quieres? Una vez Pero esa es la única vez que me ha dado ¿Me quieres? Te amo ¿Cuál es tu equipo de baseball dominicano favorito? Dominicano, Lisey ¿Estás soltero? Sí Deberúndate con tus fans de Santiago, Carlos Anhelo eso, saludos Debería, sí ¿Qué piensas de llegó el cuco? Eh, llegó el cuco ¿Cuál ha sido la broma más pesada que te han hecho? El de la jipeta Me robaron ¿Cuántos perros tienes? Tengo un perro ¿Alguna vez has pensado ser homosexual? No ¿Azul o rojo? Eh, azul ¿Neple o cine? ¿Qué haces? Eh, cine ¿Qué haces? Estoy grabando un video ¿Por qué no ejerces tu carrera como tal? Aparte de ser youtuber Porque no me gusta ¿Ya has cumplido tu sueño en la vida? No, hay muchos sueños más ¿Por qué no vas a los barrios marginados a grabar? Porque me criticaban por eso Y ahora que no lo hago Entonces ahora me critican por no hacerlo Jeje ¿Cuándo volverás a traer al mago Francis? El mago Francis Ya hablé con él La semana que viene grabamos ¿Puedes hacerle preguntas a niños de colegio Sobre países, capitales, ortografías? No puedo con niños Porque tengo que pedirle permiso a cada padre ¿Tienes tu propia casa? Eh, sí ¿Te ríes de ti mismo? Eh, me... Jeje, sí ¿Qué te anima de YouTube? Eh, el apoyo de ustedes ¿En algún momento pensaste que llegarías hasta el punto en que estás ahora? No ¿En qué colegio estudiaste? En el Baveque ¿Playa o piscina? Playa ¿Te has orinado soñando? Sí Jeje, yo usé pan para hasta los nueve años Seguimos ¿Tu padre es dueño de Rico's Dog? Sí ¿Cuánto ganas por YouTube? No se dice ¿En qué sitio de Santo Domingo vives? En el centro ¿Qué fue lo más loco que has hecho en tu vida? Ya se lo he contado Peleamos con un taxista por muchas cosas ¿Te quitarías la barba? Sí, yo me lo he quitado ¿Cómo haces para apartar tus problemas y tener esa vibra cuando hablas a tus seguidores? Vibrando ¿Me puedes regalar 6 mil pesos? No ¿Qué videos te gusta grabar más? Los de obras sociales ¿Algún día te pudiera conocer? Sí ¿Cuántos años tienes como YouTuber? Como YouTuber, 5 ¿Cómo es? Desde el 2013 hasta aquí Son 5 y voy a cumplir 6 ahora ¿Te gusta la pista compilla? 6 casi ¿Te gusta la pista compilla? No, hawaiana no ¿Vas al partido de la selección? Claro, siempre ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? 10 de septiembre ¿Te sientes acosado? A veces ¿Cuántos años tiene tu madre? 27 más que yo ¿Hay fraude, sí o no? No sé ¿Harías algún video con tus fans? Sí ¿Conoces a Valentina Brusal? Claro que sí ¿Te gusta Minecraft? Minecraft, no lo he jugado ¿Cómo es hobby contigo? Al final Tú, pregunta ¿Quieres para jugar? ¿De boxers? De boxers No, mínimo o small Dependiendo cuántos hamburgueses como ¿Por qué el aguacate es tan delicioso? Loco, es bueno No sé por qué ¿Cuántas hamburguesas Estás comiendo en un día? Uf, hasta 4 ¿Y tú no vas a subir videos Que grabaste en Intec? En Intec, ya yo los subí Sígueme ¿Estás enamorado? No ¿Eres odioso? Cuando tengo sueños Sí ¿Todo te dedicas a los videos? Sí ¿Alguna vez has planeado dejar YouTube y irte a trabajar con algo de tu casa? Este no sabe No, no voy a dejar YouTube ¿Cuál es tu animal favorito? No soy yo Los perros ¿Nunca harás el video de jugando con tus suscriptores? Ya sea FIFA o otro juego ¿Podría hacerlo? ¿Conoces México? No, quiero ir Estoy loco por ir Top 1 a mi lista ¿Qué hago para sobrevivir en la universidad? Estudia mucho ¿Te han demandado para hacer alguna broma? Ok ¿Me han demandado para...? No, gracias a Dios nadie me ha demandado Gracias al cielo Veo que muchos youtubers lo han demandado ¿Cuántas hicimos ahora? Son calientes 2,90 prácticamente 89 89 O sea que mejora 72 y 89 Pero este es el de 100 preguntas En 10 minutos Loco es que en verdad Es difícil Ya señores Este fue el video Aquí Mario Martegé Vayan ahí en Instagram Hoggy Fernández por aquí Oh claro Suscríbete al canal Y mira este aquí Que te va a encantar ¿Pero qué? Le diste like Si no le da like Si no le da like No hago más preguntas y respuestas Y si tú quieres preguntas y respuestas Ahí debajo Empieza a comentar Que lo voy a sacar de aquí El próximo preguntas y respuestas Si hay muchos Y si hay muchos likes Y si ustedes rían este video Si hay muchos likes Carlos va a comprar un aire aquí Si oye Ayúdenlo Ayúdenlo Ok Ok Les tengo buena noticia Y con eso terminamos el cosa Ya compramos el aire Ayúdenlo ¡Gracias!